Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Si tu lavadora tiene una perilla para activar la opción de suavizante, es necesario que tomes en cuenta la siguiente información. Al seleccionar Sí a la opción de suavizante, después del ciclo de lavado, la lavadora hace un doble enjuague ahorrador. Debes dejar seleccionada la opción Sí aun cuando agregues de forma manual el suavizante después del ciclo de lavado. Si seleccionas la opción No, la lavadora asumirá que en ningún momento agregará suavizante y hará un ciclo de enjuague con poca agua y de menos tiempo. Por lo que si agregas de forma manual el suavizante, quedarán residuos al no tener suficiente agua para enjuagarlo. Recuerda que una vez seleccionada una opción, no la puedes cancelar hasta que termine el ciclo de lavado.